Estoy grabando pero... ¿Quién lo va a agarrar mi chico? ¿Quién lo va a agarrar mi chico? ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¿Quién lo hace grabar? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Carmen! ¡Oye, porra! ¡Estúpido! ¿Ya estás grabando? Ya, güey. Ya está grabando. ¡Penejo! ¡Penejo! ¡Está grabando, no, oye! ¡Pero a este, güey! ¿Cómo vamos a aprender? ¡Pero a este, güey! ¡Aprender la puta! Yo soy idiotas! Qué estúpido, eh? Ahorita los agarro yo... Ahí está. Pabiertá, ahí está. Sal건, GG sensitive. Síâ... ¡No felice! ¡Hombreeeeeeey! ¡No felice! ¡ Creo que no! Lo people perdí ahí a él. Ya no voy a colerar La paga mi culera Ya volé Ya volé Ya volé Ya volé Ya volé Vaya Ta va a la mentira Y algo Ya la miel A ver ¡Suscríbete al canal!